Bueno, continuamos en Central de Informaciones, ya se acerca, cada vez está más cercana la fecha de las elecciones regionales y municipales, que es el próximo 2 de octubre y por supuesto, todos ustedes deben tener las propuestas, deben saber por quienes van a votar. En Lima tenemos 43 distritos y eso vamos a empezar a hacer desde hoy en Central de Informaciones, traerles justamente a los candidatos que pongan sus propuestas en diversos temas importantes, entre ellos, por ejemplo, lo que viene a ser Seguridad Ciudadana y otros, para que ustedes, con toda la información que tienen a la mano, puedan tomar la decisión el próximo 2 de octubre. Al distrito de Miraflores están, por ejemplo, los candidatos Manuel Macías de Alianza para el Progreso, que además es exalcalde también, y Diego Mora, candidato del Partido Morado. A ambos les damos las buenas tardes. Bienvenido a Central de Informaciones a ambos. Les contamos además cómo va a ser la dinámica para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Hay una presentación de ambos candidatos, preguntas, que cada una de ellas van a tener un cronómetro, un minuto para que puedan ser respondidas, y una despedida, que es un tema libre además, para que ustedes puedan recordarle a, en todo caso, los televidentes, lo que ustedes desean. Comenzamos de inmediato. Vamos a comenzar por el lado derecho, con el señor Macías. La presentación tiene usted 30 segundos a partir de ahora para que inicie. Muchas gracias, Radio Programas. Muchas gracias por esta invitación. Quiero empezar por lo último. Hoy es el 15 aniversario del terremoto de Pisco. Nosotros en Miraflores vamos a llevar adelante la construcción de una nueva Central de Bomberos 28. ¿Por qué? Tenemos que prepararla para un terremoto grado 8, grado 9. Y tenemos que prepararla para la atención de vecinos que puedan necesitar una emergencia. Lo mismo que la implementación de almacenes soterrados, porque es fundamental, lo estamos viendo, que la población... Perfecto. Terminamos los 30 segundos. Vamos a ser muy justos, por supuesto, con el tiempo para que puedan ir de la misma manera. Candidato Diego Mora, tiene 30 segundos también para que se dirija, por supuesto, a los televidentes, a los ciudadanos. Y esta es su presentación. Hola a todos. Soy Diego Mora Olivares, candidato a la Alcaldía de Miraflores por el Partido Morado, sobre todo a mis vecinos del distrito. Me presento con una propuesta basada en tres pilares. El primero de ellos es la eficiencia y la innovación para solucionar problemas reales del distrito. Seguridad ciudadana, gestión del tránsito, medio ambiente, servicios públicos y ornato. Pero también invocando a retomar la participación ciudadana que los últimos años ha dejado de lado. Y ambos me llevan al tercer pilar que nos enfocamos, la transparencia. Concluye el tiempo. Vamos de inmediato con los temas de fondo. Porque se habla mucho, por supuesto, de seguridad ciudadana, inseguridad ciudadana, como lo quieran llamar, y los índices que se manejan en las regiones de nuestro país y precisamente en la capital. ¿Cuál es su propuesta en cuanto a seguridad ciudadana? Tiene un minuto para poder respondernos de ahora en adelante. Yo parto sobre la base de que durante mi gestión fuimos varias veces considerados la ciudad más segura de Lima. Para volver a ser la ciudad más segura de Lima, nosotros vamos a llevar varios sistemas que constituyen verdaderas políticas públicas en la prevención, en el uso adecuado de las nuevas tecnologías y también en la preparación de los serenos a través de una academia y sobre todo en la amplísima participación ciudadana que ha demostrado que ese es el elemento contundente para poder frenar la delincuencia y reducir los altos índices de criminalidad. Le quedan 27 segundos. Bueno, aprovechemos este 27 con el equipamiento a través de cámaras de última generación que tienen que ver con la comprobación biométrica, que tienen que ver con todo un sistema de ciudadanos inteligentes, porque nosotros construiremos sobre lo construido. No vamos a empezar de cero, vamos a empezar con lo que ya hay. Y en ese sentido, la participación ciudadana a lo largo de Miraflores va a tener implementación de infraestructura adecuada, como ya se hizo en el pasado. Concluimos. Cero segundos. Tiene un minuto también el candidato Diego Mora. Si hablamos de seguridad ciudadana, ¿cuáles son las propuestas justamente en este aspecto? La seguridad ciudadana es el principal problema que identifican los miraflorinos. Más del 60% se siente inseguro en Miraflores. Nosotros estamos basando nuestra propuesta en tres grandes ejes. El primero es el plan Serenazgo Más Cerca, donde mejoraremos el equipamiento logístico del distrito, con más Segways, más policías, pero sobre todo, mayor mantenimiento en nuestras camionetas. Incorporaremos al Sereno a la vida del barrio, donde yo personalmente presentaré a los tres vecinos, a los tres Serenos, que serán parte de cada zona, y lo incorporaremos a los chats de junta vecinales, y donde estarán también los vecinos. Haremos un plan de cooperación con la Policía Nacional del Perú, pero también nos enfocaremos no solo en las calles, sino en las casas, y trabajaremos un plan contra la violencia de género muy agresivo en el distrito. ¿15 segundos? Ah, bueno. Podemos reforzar también el tema de tecnología. Trabajaremos un plan de sistema de cámaras de inteligencia artificial en el distrito para que dejen de robarnos a nuestras espaldas, ¿no? Hoy en día, la mayoría las vemos malogradas, y hay un sistema Smart City comprado que lo implementaremos de una manera eficiente. Terminamos el minuto. Tiene un minuto también el señor Macías para hablarnos del presupuesto, porque muchas veces se dice que queremos hacer muchas cosas, y lo que hay detrás es poco presupuesto, mediano presupuesto, distribuido como tiene. Un minuto de ahora en adelante. Empezamos. Como lo hicimos en mi gestión, porque aquí la experiencia es muy importante. Vamos a reducir ese gasto corriente. Miraflores tiene el 98% es un componente de ingresos propios. Calculamos que durante los cuatro años que se vienen, habrá más de 1.100 millones de soles en ingresos tributarios y no tributarios. Nosotros queremos que esos recursos vayan a inversiones productivas en materia de obra pública, en materia de promoción social, porque más importante que la obra es la cultura, la educación, la atención de salud. Tenemos un plan muy esmerado de salud para los adultos mayores, para los niños, para la familia. Es decir, lo que vamos a enfocar en ese presupuesto es una reducción de ese gasto improductivo, ese gasto corriente, e implementaremos proyectos de inversión que hagan que esos recursos que se hacen con el dinero de todos los miraflorinos, lleguen en forma de bienestar general. ¿Ocho segundos? ¿Ocho segundos? Sí, efectivamente. Vamos a tener un sistema de monitoreo permanente y una lucha constante contra la corrupción. Terminamos. Perfecto. Candidato Mora, ¿qué nos puede decir en cuanto al presupuesto y sobre todo de qué manera se podría ejecutar? Tiene un minuto. Empezamos de inmediato. Reforzamos la idea que dije al inicio, uno de nuestros dos pilares es la eficiencia. Y el gasto corriente actualmente de la municipalidad bordea alrededor del 90%. Eso tenemos que trabajarlo y ejecutarlo alrededor con políticas públicas de innovación. Esto es algo que se aplica muy poco en la gestión pública. Son ideas que traemos desde el sector privado, pero que se van a bajar con ordenanzas de gestión pública. Con la innovación lo que hacemos es la plata que ustedes, nuestros vecinos, a través de sus tributos, entregan al municipio, ustedes van a poder saber en qué se invierte. En obra pública real, donde podamos aplanar la cancha y enfocarnos en nuestros sectores como Santa Cruz o la zona de Marzano con obras reales, como un nuevo mercado de Santa Cruz o el Centro Cultural Marzano que esté en nuestro plan de gobierno. ¿Tiene 20 segundos? Bueno, tendremos una lucha frontal contra la corrupción a través de políticas públicas de gobierno abierto, donde ustedes podrán ver en un portal web en qué se invierten sus impuestos, sus tributos, y ampliaremos el presupuesto participativo de 5 millones a 7 millones, donde ustedes deciden qué obra se hará en su sector. Concluimos. Gracias. Ahora, el tercer eje es muy importante porque se habla de pistas, veredas en buen estado, ornato, áreas verdes que necesitan, por supuesto, siempre los ciudadanos, los niños. ¿Cuál es la propuesta para Miraflores? Tiene un minuto, señor Macías. Iniciamos de inmediato. Durante mi gestión se rehabilitaron el 75% de las pistas y veredas de Miraflores. Hoy las pistas están en un franco deterioro. Es necesario volver a emprender ese trabajo de reparación, pero también de reacondicionamiento urbano. Nosotros vamos a ir con políticas públicas muy claras de regeneración urbana y ahí están los grandes proyectos como la Avenida Comparante Espinar, otros que tienen que ver directamente con equipamiento urbano, porque definitivamente no se hizo más en materia de equipamiento urbano, y hay grandes carencias. Creemos que en materia de obra pública, además de lo importante que significa tener una concha acústica, poder hacer el boulevard de los artesanos y la parte del edificio marzano, que es un conjunto cultural muy importante, tenemos que también generar un teatro nuevo, tenemos que generar un nuevo equipamiento de salud, que lo tenemos previsto, tenemos que generar infraestructura como el puente de conexión hacia Barranco, tenemos que generar, es decir, aquellos proyectos de inversión como el intercambio, no les puedo creer. Terminamos. Terminamos un minuto. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Mora. Propuestas en cuanto a Ornato y áreas verdes. Tienen un minuto para dirigirse a los ciudadanos. Cuando hablamos de Ornato en Miraflores, hablamos de una ciudad caminable. Y una ciudad caminable, voy a reforzar la primera idea, es una ciudad segura. Pero más allá de ello, cuando caminamos nuestra ciudad, lo que necesitamos es rehabilitación de pistas y de veredas con accesibilidad para discapacitados, en primer lugar. Segundo, un plan de arborización importante en el distrito. Extender la cantidad de kilómetros de ciclovías y hacer ciclovías de verdad, segregadas y vías compartidas en las vías menores. Ampliar la cantidad de calles peatonales en Miraflores, como las tres primeras cuadras de la calle San Martín. O terminar el proyecto de la calle Bonilla o la calle La Esperanza, por ejemplo. Pero principalmente, lo que no vamos a volver a ver los miraflorinos, es rotura de pistas cada tres o cuatro meses. Porque ustedes van a saber en qué se invierte y cuándo se invierte su dinero. Y eso es fundamental, porque la obra pública sin transparencia es gobernar de espaldas a los vecinos. Cinco segundos, cuatro, ya prácticamente nada para concluir. Muchísimas gracias, ambos candidatos. Pero hay una palabra, y con esto terminamos nuestros ejes también, para que se puedan dirigir, por supuesto, a los ciudadanos, que es corrupción. Cuando termina una gestión, se habla mucho de esto, salen a la luz malas inversiones, en fin, una serie de temas en cuanto a corrupción. ¿Cómo piensan ustedes justamente darle tranquilidad a los ciudadanos para que se eviten temas de corrupción en el distrito de Miraflores? Tiene un minuto, candidato Macías. Esa será una lucha desde el primer día. Nosotros queremos que ese gasto público sea transparente. Pero además, se han decidido los presupuestos participativos por los vecinos a quienes les daremos el poder conjuntamente al Consejo para decidir esa obra pública y fiscalizarla. La Municipalidad de Miraflores tiene al órgano de control de la contraloría dentro de la Municipalidad, y nosotros apoyaremos las labores de ese órgano de control. Pero fundamentalmente se trata de convocar a un equipo de gente honesta. Yo llevo en mi lista gente de honor, gente honesta, gente de familia, que no va a defraudar, que va a luchar contra la corrupción, que hará que cada sol que se recaude sea bien invertido, que hará que este sistema que ha destruido nuestra democracia, que ha destruido nuestro país, que es el sistema de corrupción, porque vivimos en un estado de corrupción. En Miraflores se empiece a caminar por caminos de honradez, por caminos de transparencia y por caminos en los cuales nosotros luchemos efectivamente. Para eso vamos a adoptar los hisos anti-corrupción. Concluyó el minuto, es el momento de su minuto candidato Mora para que se dirija, por supuesto, a los televidentes, a los ciudadanos, y les diga cómo se van a evitar precisamente temas de corrupción en Miraflores. Cuando hablamos de estrategias para corrupción, hablamos en primer lugar de gobierno abierto, a través de portales web y redes sociales, donde ustedes puedan ver en qué se invierte su dinero, pero sobre todo que sea contrastable, ustedes puedan validar que esto es real, y que se pueda generar innovación a través de los mismos. Lo segundo es un plan de licitaciones transparentes, promoviendo a los mejores gestores y las mejores empresas trabajando en el distrito, los cuales hoy no invierten porque la mayoría de obra pública es adjudicación directa. Pero en tercer lugar, reactivando las juntas vecinales y creando un consejo anti-corrupción ad honorem, que ya se ha hecho antes en una gestión en Surco hace muchos años, a través de regidores de la oposición, un regidor solamente de mi candidatura, en caso nosotros seamos los ganadores, pero también invitados vecinos honorables para que puedan fiscalizar esto. Pero sobre todo con el ejemplo, el 100% de nuestra lista no tiene antecedentes penales o policiales, y nuestro partido es el único que no figura en la lista de 1.400 candidatos investigados, que ha salido hace dos días. Terminamos. Terminamos el minuto. Muchas gracias a ambos. Tienen, por supuesto, el tiempo para poderse dirigir a los televidentes, a los ciudadanos. 30 segundos tienen, por favor, para poder despedirse. Iniciamos de inmediato los 30 segundos. Bien, muy bien. Bueno, Miraflores es la ciudad bonita del Perú, es la ciudad ideal para vivir, para trabajar, para estar con la familia. Yo me comprometo, yo me hago cargo de las responsabilidades que tiene que tener un alcalde. El alcalde debe ser el líder de la ciudad para conjuntamente con los vecinos llevar adelante un programa de gobierno que nos represente a todos, que realmente nos devuelva a nosotros esa alegría de vivir en una ciudad bonita, en una ciudad feliz. Terminamos. En una ciudad de familia. Perfecto. Muchísimas gracias. El momento de su despedida. Puede elegir el tema. En todo caso, son 30 segundos. Recordarle, por supuesto, a los ciudadanos y a los televidentes lo que usted desee. Comenzamos de inmediato con los 30 segundos. Soy Diego Moro Olivares, candidato a la alcaldía de Miraflores por el Partido Morado y les recuerdo que votar por mi candidatura es votar por una candidatura y un equipo, sobre todo, que escucha, que recorre sus calles y que conoce Miraflores y que puede cara a cara resolver los problemas reales del día a día de los vecinos, que es lo que ustedes piden hoy. Con eficiencia traída del sector privado, resolviendo problemas de gestión con innovación, pero también con un equipo técnico, con experiencia en el sector público, pero sobre todo, íntegro, totalmente limpio y transparente, en una lucha frontal contra la corrupción y un gobierno de cara a los vecinos. Acabamos los 30 segundos. Muchas gracias a ambos candidatos. Manuel Macías, de Alianza para el Progreso, exalcalde también, y a Diego Mora, candidato del Partido Morado, por acompañarnos hoy en Central de Informaciones. Abrimos este espacio del poder en tus manos, por supuesto, para que ustedes, repetimos, tengan la información necesaria, tengan las propuestas a la mano y el próximo 2 de octubre vayan informados a elegir a sus próximas autoridades. Hacemos una pausa, volvemos en breve con más.